Claro, la idea del operativo es precisamente, termina con un saldo blanco, es del 28 al 12 de abril que habremos de concluir este operativo. Esperemos que superemos el número de instantes, más de medio millón de paseantes en Chiapas, ese es el pronóstico. Ojalá y sabemos que el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, es el primer interesado de que Chiapas sea un estado seguro, pero además él ha promovido el estado mediante una campaña nacional denominada Chiapasionate y creo que ha abierto las puertas de Chiapas en diferentes medios de comunicación nacional y eso por supuesto que atrae al turismo, por supuesto que será una oportunidad importante para muchos mexicanos o extranjeros que deseen conocer Chiapas y conocer sobre todo y disfrutar de la belleza natural de Chiapas.